Gracias por tomarse el tiempo de venir después del break. Anticipadamente yo quiero agradecerle al comité organizador y a la universidad haberme invitado y abrir la oportunidad de dar esta plática aquí. Yo siempre estoy muy contenta de regresar a la universidad, he tenido otras oportunidades de compartir con estudiantes, es algo que siempre me motiva mucho a seguir haciendo lo que hago todos los días. Mi plática de hoy es terapias dirigidas en inmunoterapia en el tratamiento de oncología pediátrica. Los objetivos de la plática son esencialmente presentar los avances terapéuticos en el tratamiento de cáncer pediátrico y su efecto en la sobrevida a través de los años. Específicamente voy a hablar de neuroblastoma, Hodgkin linfoma y leucemia linfoblástica aguda. Quiero también demostrar cómo los estudios clínicos han avanzado el campo de oncología pediátrica y de alguna manera sobresaltar la participación de las mujeres en oncología pediátrica porque Ilka trajo este tema a colación. Para empezar, a manera de introducción, el cáncer pediátrico es una enfermedad rara. Si uno ve y compara, por ejemplo, el cáncer de adultos como cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata, el cáncer pediátrico tiene una proporción muy, muy pequeña. Sin embargo, el cáncer pediátrico es la causa número uno de muerte en niños. Esto es cuando se compara con enfermedad cardiovascular, enfermedades infecciosas o incluso diabetes mellitus. Al mismo tiempo, el cáncer no solo es una enfermedad rara, sino que hay mucha diversidad dependiendo de las edades. Entonces, por ejemplo, entre los niños de 0 a 14 años, el cáncer más común es la leucemia, seguido por tumores del sistema nervioso central. Luego están los linfomas y entre el grupo de pacientes con tumores sólidos, el neuroblastoma ocupa el número uno con más frecuencia. En la edad de los adolescentes, la prevalencia o la incidencia de cáncer cambia un poquito. Entonces, casi no hay neuroblastoma, la proporción de linfomas aumenta, la proporción de leucemias se disminuye. Entonces, es una enfermedad muy heterogénea hablar de cáncer pediátrico. La quimioterapia ha estado en uso por más de 100 años y ha sido la estructura base del tratamiento de cáncer. Como funciona la quimioterapia es afectando la estructura del ADN y la replicación mitótica y hay varias combinaciones o regímenes que se han utilizado en el tratamiento de varias enfermedades. Los regímenes se han ajustado a través del tiempo para mejorar la sobrevida y al mismo tiempo la toxicidad a largo plazo. El problema con la quimioterapia es que necesita matar 100% de las células para producir cura y las células cancerosas necesitan resistencia. Y un problema mucho mayor es la toxicidad a las células normales. Entonces, sabiendo todo esto, se han abierto muchas oportunidades a través del tiempo. Una de ellas que fue bastante importante fue la creación de bancos de tejidos tumorales que ayudaron a tener tejidos sobre el que se podía experimentar para entender la biología molecular del tumor y al mismo tiempo para desarrollar drogas diferentes a la quimioterapia que inhibían la proliferación celular por mecanismos diferentes a la ruptura de ADN. Y estas son las terapias dirigidas o la inmunoterapia de lo que voy a hablar. El acceso a los estudios clínicos también ha sido bastante importante. Como ustedes van a ver, los avances oncológicos, los avances en el tratamiento del cáncer pediátrico se han creado a través de estudios clínicos a través de más de 40 o 50 años. Las terapias dirigidas son medicamentos que identifican y atacan con precisión ciertos tipos de células cancerosas. Una terapia dirigida se puede usar por sí misma o en combinación con otros tratamientos como quimioterapia tradicional, cirugía y radioterapia. Hay varios tipos de inmunoterapia contra el cáncer. Uno de los ejemplos es los anticuerpos monoclonales que son proteínas del sistema inmunitario que se fabrican artificialmente en el laboratorio y se utilizan para marcar las células cancerosas y hacer que el sistema inmune acte sobre ellas. También hay anticuerpos monoclonales conjugados en el que el anticuerpo fabricado en el laboratorio se une a una molécula de quimioterapia o una molécula radioactiva y se utiliza como para tratar el cáncer de una manera específica o a nivel molecular. También hay inhibidores de puestos de control inmunitario, citoquinas e inmunomoduladores que ayudan a la acción del sistema inmune contra las células de cáncer. Y últimamente pues hemos estado trabajando con terapias de células T que producen receptores quiméricos antigénicos específicamente para el cáncer y de eso voy a hablar un poquito al final de las leucemias. Entonces, para empezar, quiero contarles la lucha para mejorar la sobrevida de un cáncer que solía ser letal y para eso necesito hablar del neuroblastoma. Neuroblastoma es un tumor de origen neuronal que generalmente afecta a niños menores de 5 años, tiene una diversidad biológica en infantes y niños y adolescentes y la biología del tumor cambia conforme se da la terapia y el tratamiento. Este slide es bastante ocupado, muy lleno, pero no pretendo que entiendan todo esto, sino lo voy a utilizar para demostrar que, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad localizada o enfermedad locoregional pueden comportarse diferentemente dependiendo de otros factores que se utilizan para estratificar el cáncer. Y estos pueden ser la edad del paciente, el tipo de resección y otros factores biológicos como la presencia de NIC amplification o el índice de DNA. Entonces, un paciente que tiene el mismo estadiaje, dependiendo de la edad, puede tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Similarmente, esto pasa con los niños que tienen neuroblastoma metastásico. Aquí hay dos grupos que, por ejemplo, los niños que son mayores de 18 meses tienen un comportamiento biológico mucho más agresivo comparado con los pacientes que tienen, que son menores de 12 años. Y la razón de eso no la entendemos aún todavía, pero pueden ver, por ejemplo, los pacientes MS o especial, que son infantes, esencialmente pueden tener enfermedad metastásica y tener enfermedad de bajo riesgo. Entonces, la evolución del tratamiento ha sido de los más fascinantes en la historia de oncología pediátrica y, pues, yo he tenido el privilegio de vivir los estudios clínicos por los pasados 20 años. Entonces, es parte de lo que les quiero contar. El tratamiento por muchos años consistió en quimioterapia y radiación. La sobrevida libre de eventos era muy decepcionante y eso lo pueden ver en esta gráfica que está aquí, en la que se mira que el estadio número 4, pues, tenía una sobrevida de más o menos 20%. Entonces, a partir de estos estudios, el Children's Oncology Group creó un estudio en el que se utilizaba un abordaje multimodal. La forma en la que se hizo y es como lo hemos hecho a través del tiempo en oncología pediátrica hasta a través de un estudio clínico. En el estudio clínico se usaba terapia convencional que sabíamos que era lo que producía el 20% de sobrevida, pero se hicieron dos randomizaciones secuenciales, una que iba a probar la introducción del trasplante autólogo de médula ósea comparado con quimioterapia estándar y la otra con la adición de ácido cisretinoico o sin ácido cisretinoico después del trasplante o la quimioterapia. Entonces, lo que se encontró con este estudio fue que la sobrevida mejoró cuando se daba el trasplante de médula ósea y cuando se daba el ácido cisretinoico después de la quimioterapia se mejoró aún más. Entonces, la sobrevida se fue de 20% a más o menos 30%, la adición del ácido cisretinoico lo elevó más o menos al 40, 45% y eso se volvió el estándar de tratamiento para los pacientes con neuroblastoma. Este estudio fue liderado por Kay Maté, es una profesora de UCSF con la que he tenido la oportunidad de tratar pacientes y colaborar y seguir aprendiendo acerca de neuroblastoma, pero nuevamente la fuerza en oncología pediátrica, que los avances de hoy por hoy han sido liderados generalmente por mujeres. Los resultados de este estudio cuando se siguieron a través de los años, la gráfica anterior era para la sobrevida de 5 años, aquí como pueden ver la sobrevida a 10 años se mantuvo, entonces el éxito fue muy consistente. Posteriormente se trató de, se pensó que si se daba más quimioterapia intensa con ayuda de trasplante y en vez de un trasplante se usaban dos trasplantes secuenciales o lo que llamamos tandem transplant, podía mejorar la sobrevida y este estudio también comprobó un éxito muy importante y entonces eso se volvió el estándar para los pacientes con neuroblastoma de alto riesgo, entonces en vez de usar un trasplante se utilizaban dos. Este estudio, una de las personas que lideró este protocolo fue Mandy Termiuling, con ella tuve la oportunidad de trabajar en Nationwide en mis años formativos, es una persona que me ha ayudado mucho en términos de mentorship y ha ayudado en mi carrera significativamente, entonces por eso la quise honrar y presentarla aquí con todos ustedes. Luego vino el tiempo de las terapias, las targeted therapies o las terapias dirigidas y entonces vino el advenimiento de los anticuerpos monoclonales en neuroblastoma, utilizamos el anticuerpo monoclonal que está dirigido contra una proteína que se llama GD2. Los anticuerpos monoclonales son generalmente producidos en ratones, como la proteína del ratón si se administra a un humano, el sistema en uno la destruye inmediatamente, el anticuerpo se… hay ingeniería para crear el anticuerpo en el que solo las puntas de la inmunoglobulina se introducen a una proteína o una inmunoglobulina humana y eso es lo que se llama un anticuerpo quimérico. Entonces nosotros conocíamos este anticuerpo como CH1814. Con el tiempo esto se conoció como dinotuxumab. Entonces la idea era que si se reducían las bases tumorales grandes que uno podía ver en tomografías y se daba trasplante y se daba el ácido cisretinoico ácido, la idea era eliminar el neuroblastoma residual que existía a nivel molecular utilizando terapias dirigidas. Entonces para eso se creó un estudio en el que al final del trasplante se daba el anticuerpo monoclonal o el CH1418 para marcar a las células de neuroblastoma. Después se activaban los macrófagos con un factor de crecimiento que se llama GMCSR y luego se activaban o se le decía a los macrófagos y al sistema en uno que atacara utilizando una proteína que se llamaba IL-2 o al desloquil. El resultado de este estudio fue en realidad un game changer como se dice en inglés. Entonces el uso de inmunoterapia aumentó la sobrevida de 46 a 63% en neuroblastoma que solía ser un cáncer completamente local. La sobrevida global fue aún mucho mejor y para nada más poner en contexto cómo empezamos en los años 80 y cómo llegamos a los años 2000, la sobrevida de los pacientes está mucho mejor y actualmente pues estamos viendo pacientes que son sobrevivientes de neuroblastoma. Y eso ha sido una de las cosas más satisfactorias de trabajar como oncóloga pediatra. Estos estudios fueron liderados por la doctora Alice Yu. Ella dedicó su vida esencialmente a manufacturar y a entender la fisiología del anticuerpo y su uso en neuroblastoma. La historia detrás de todo eso es bien interesante pero la podemos dejar para otro día. Y también alguien más que ha liderado estos grupos, el grupo de neuroblastoma ha sido Susan Cohen. Ella trabaja en la Universidad de Chicago. Durante mis años en Illinois tuve la oportunidad de trabajar directamente con ella, compartir pacientes, colaborar y aprender continuamente acerca del paciente. Entonces, posteriormente vino el uso del MIBG o el metayodo benzoanidine. Es un test. Esto es un análogo de catecolaminas que se une específicamente a las células de neuroblastoma. Y cuando se le une un radioisótopo, que en este caso fue el yodo 123, se usa como una forma diagnóstica. Esto es similar al PET scan que se usa en los adultos de hace mucho tiempo. Es muy específico para neuroblastoma. Entonces, nos ayudó a estadificar a los pacientes, pero más importante a evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, cuando se daba la quimioterapia, se evalúa un MIBG. Si el paciente tiene un CURI score, se llama, se asigna un valor. Los pacientes que tienen menos de dos son los que tienen mayor éxito en el trasplante y eso es lo que se trata de hacer con la quimioterapia. Sabiendo el éxito o la especificidad de este anticuerpo, hacía lógica pensar que si se utilizaba un radioisótopo que tuviera una vida media más larga, se podía utilizar esto como una terapia dirigida para dar radiación. Entonces, esto se utilizó al principio de los 2005, 2010, pienso, fue la terapia más exitosa para tratar neuroblastoma recurrente. Y cuando les digo más exitosa, estábamos más o menos rescatando a pacientes en un 35%. Entonces, cuando esto empezó a ser muy efectivo, no hacía nada más que sentido incluir el MIBG therapy, la terapia con MIBG, en las terapias de línea primaria al tratamiento con neuroblastoma. Y nuevamente eso, el Children's Oncology Group lo hizo con un estudio randomizado. Desafortunadamente, este estudio no produjo los efectos que hicimos. Había mucha toxicidad y el estudio tuvo que pararse. Entonces, no incorporamos MIBG para tratar a los pacientes con neuroblastoma. Actualmente, este año, el Children's Oncology Group puso un estudio en el que se está introduciendo el uso del anticuerpo monoclonal o la inmunoterapia durante la inducción. Lo que hemos aprendido a través del tiempo es que este abordaje va a facilitar o va a aumentar el número de pacientes que alcanzan remisión completa y que tienen mejor oportunidad de recibir trasplante y luego aún así recibir la inmunoterapia estándar. Entonces, acabamos de empezar, más o menos en cinco años vamos a saber los resultados. Y luego, ¿qué sigue para el neuroblastoma o para mejorar el éxito del tratamiento que estamos haciendo? Quizás explorar otros usos de los anticuerpos monoclonales, quizás añadiendo otros isotopos o inmunotoxinas o algunas otras cosas que se puedan incorporar en la clínica de forma translacional. La siguiente historia que les quiero contar es la lucha para disminuir los efectos secundarios a largo plazo de un cáncer que ha sido altamente curable. Y esto, para hablar de esto, vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es el cáncer más común en los adolescentes, es altamente sensitivo a quimioterapia y radiación y la cura permanece entre las más altas de oncología pediátrica con una sobrevida de más de 90%. El problema de tratar Hodgkin linfoma fue que el costo de la cura se vio en forma de efectos secundarios. La radiación producía efectos en la tiroides, enfermedad cardiovascular, había cardiomiopatía, la biomicina producía fibrosis pulmonar, infertilidad e incluso segundas malignidades. Entonces, el Children's Oncology Group, tratando de balancear la densidad del tratamiento y los efectos secundarios a largo plazo, produjo un protocolo en el que se utilizaba un régimen que se llama ABVPC. Cada letra es un agente de quimioterapia. Entonces, se daban ciclos cada 21 días, se decidió dar tres ciclos y luego hacer evaluación a la respuesta de la enfermedad y esto se hacía con gallium scan en ese entonces, actualmente se hace con un PET scan y lo que se hizo para evaluar la respuesta fue evaluar la respuesta anatómica, que se hacía solo con un CT y los que tenían una reducción de la masa tumoral de más de 50% recibían nada más tres ciclos de quimioterapia y luego recibían radiación. Si la reducción tumoral era menor de 50%, se sabía que eran más resistentes a quimioterapia, entonces se daban dos ciclos más y luego se llevaban a la radiación. Los resultados de este estudio fue muy importante porque los pacientes que recibían solo tres ciclos más radiación, que son los que responden rápido, tenían una sobrevida de 89%, mientras que los pacientes que necesitaban ciclos, ciclos y radiación, que eran los respondedores lentos, tenían una sobrevida de 85%, aún así bastante buena, pero estábamos eliminando la cantidad de quimioterapia que se daba a estos pacientes. Este estudio también fue liderado por Cindy Schwartz, con ella tuve la oportunidad de trabajar en el comité del Children's Oncology Group, aprendí muchísimo acerca de cómo tratar a Hodgkin linfoma con ella y pues me abrió las puertas para participar en el grupo de cáncer pediátrico con ella y aprendí un montón, entonces nuevamente la quise honrar para ponerla. Luego vino los tiempos de las terapias dirigidas y apareció el ventuxumab, que inicialmente se utilizó en los pacientes adultos. El ventuxumab, vedotin, es conocido como Sgn35, es esencialmente un anticuerpo dirigido al CD30, si recuerdan el CD30 es un marcador molecular específico de las células Reed-Stembers y esto se une, es un anticuerpo conjugado que está unido a una auristatina E, que es un potente inhibidor de tubulina. Entonces, lo que se hacía era, cuando se da esta medicina, este anticuerpo encuentra a la célula Reed-Stembers, la célula entra el vedotin y lo libera y eso produce inhibición de microtubulinas y replicación celular y eso es lo que hace curar el linfoma. Entonces, en pediatría lo que se hizo fue, otra vez, se hizo un estudio randomizado en el que utilizamos el tratamiento estándar con quimioterapia sola para disminuir los efectos secundarios, se eliminó el brentuxumab, perdón, se eliminó la bleomicina y se sustituyó por brentuxumab. El estudio se diseñó para dar dos ciclos de quimioterapia, evaluar la respuesta para definir quién es y cómo se daba la radiación. Todos los pacientes recibieron tres ciclos. Este estudio fue también muy, muy exitoso. Este, se demostró que la sobrevida se puede incrementar del 84, 85% a más o menos 95% en todo el cohorte de pacientes con alto riesgo. Entonces, fue muy exitoso y desde el 2022, esencialmente, así es como tratamos a los pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado. Este estudio también fue liderado por Sharon Castellino, que es parte del Children's of College Group. Luego, pues, solo quería mencionar que cómo se ha dado la radioterapia, porque Hodgkin es un tumor muy sensible a quimioterapia, también ha variado conforme los años. En los años 60 se utilizaba lo que es radiación nodal total. Por ejemplo, si yo tenía enfermedad en un ganglio cervical, se radiaban todo el sistema linfático sin importar si había enfermedad ahí. Con el tiempo se limitó al campo extendido en el que si hay ganglio linfático arriba del diafragma, se radiaba solo lo que está arriba del diafragma. Después se llevó al Involved Field Radiation, que significa que si es un ganglio cervical, se radia la región cervical. Luego vino el Involved Site Radiotherapy, y actualmente estamos usando lo que se llama Involved Node Radiation, que es esencialmente una otra forma de utilizar radiación de forma dirigida. ¿Qué sigue para el Hodgkin infoma? Pues, es incorporar otras inmunoterapias que disminuyan la toxicidad en los pacientes de grado alto intermedio y que al mismo tiempo mantengan una buena sobrevida. Ya estoy casi por terminar. La lucha para curar el 100% de los niños y adolescentes con el cáncer más común no se describe mejor que con la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica es el cáncer más común en los niños, es el cáncer más curable. Generalmente lo hemos clasificado como enfermedad estándar o enfermedad avanzada, dependiendo de la edad del paciente, los glóbulos blancos al diagnóstico, la positividad del sistema nervioso central, presencia de enfermedad testicular y si han recibido o no tratamientos con esteroides. Hay varios grupos a través del mundo que han abordado el tratamiento de la leucemia aguda en niños y todos con muchos éxitos. Como ustedes pueden ver, en el evento pre-survival o la sobrevida libre del evento siempre se ha mantenido por arriba del 85% y la sobrevida global ha sido aún mejor. El tratamiento se ha, como ustedes saben, por las clases de farmacología, el tratamiento de la leucemia se da en inducción, consolidación y terapia de mantenimiento, pero todo es basado en quimioterapia, en lo que rompe ADN. Se han dado también funciones lumbares como profilaxis al sistema nervioso central. Entonces, la terapia con cáncer es lo que ha motivado esencialmente a la oncología pediátrica a luchar por hacerlo cada día mejor con todas las enfermedades que tenemos. Aquí nada más uso esto para ilustrar que el tratamiento, el éxito del tratamiento de la leucemia ha mejorado conforme los años. Luego, vinieron los tiempos de usar terapias dirigidas. El blinatumumab es un anticuerpo monoclonal dual en el que hay un receptor para CD19, que es el marcador de la célula de leucemia, y un marcador CD3, que es un marcador de una célula T. Y esencialmente lo que este anticuerpo hace es que agarra a la leucemia y la fuerza a unirse a una célula T, que es esencial o clave para la respuesta inmunológica de destruir el cáncer. Estas medicinas, como la mayoría de veces, se introdujo en el tratamiento de la leucemia de adultos, que tenían enfermedad refractaria. Y esto fue un éxito muy rotundo, 33% de los pacientes alcanzaron remisión completa y de estos 82% tenían enfermedad mínima residual, que es una forma de medir la cantidad de leucemia o de enfermedad de manera molecular. Entonces, el FDA aprobó el uso del blinatumumab de una manera emergente, urgente, en el tratamiento de la leucemia refractaria o recurrente, y en el 2016 extendió para quien se utilizaba el blinatumumab, que fue los pacientes que tenían cromosoma positivo de filadelfia. Esta es la gráfica que esencialmente demuestra el éxito del tratamiento, y esto pues hizo que los pediatras pusiéramos, testeáramos el efecto de este tratamiento en los niños, y nuevamente esto se hizo de una manera randomizada. Agarramos los pacientes que tenían leucemia de riesgo estándar, se clasificaron en tres grupos. Los que tienen riesgo favorable tienen una sobrevida de 95 a 99% con quimioterapia estándar, los que tenían riesgo promedio tenían, la sobrevida es un poquito menos de 90%, y los que tenían riesgo alto la sobrevida está en 85%. Entonces, lo que se hizo fue, a uno se les dio quimioterapia estándar, al otro grupo se les dio quimioterapia estándar más blinatumumab, a los pacientes que tenían características de riesgo alto, se trataba con quimioterapia aumentada, y se randomizaron para un grupo que recibiera blinatumumab. El resultado de este estudio fue abierto el mes pasado. El estudio se paró porque el estudio interino demostró que los pacientes que trataron en el brazo de blinatumumab tienen una sobrevida de más o menos 10%, que es bastante significativa en todo el grupo de los pacientes con leucemia. Y cuando se hizo el análisis por el brazo experimental, los pacientes que tenían características promedios tienen una sobrevida libre de enfermedad a tres años de 97.5% cuando se tratan con blinatumumab o 90% sin blinatumumab. Similarmente para los pacientes con alto riesgo, que es de 94 versus 84%. Entonces, nuevamente aquí, quería enseñarles quiénes han liderado estos estudios. Está Karen Rabin, Ray Theroux, Jennifer McNeil. Y luego el tratamiento, pues bueno, aquí ya les, Maureen O'Brien también es parte de estos estudios. Entonces, lo que viene para la leucemia es el uso de las células CAR-T, que significa que se sacan las células T del paciente, se llevan al laboratorio, se les entrena para identificar el propio tumor del paciente, luego se les da intravenosamente y se activa el sistema inmune para erradicar el cáncer. Esto se está usando en los seres de enfermedad refractaria, pero eventualmente pienso que va a entrar a la terapia de primera línea. Entonces, en conclusión, la inmunoterapia y las terapias dirigidas han cambiado completamente los chances de cura en el cáncer pediátrico. Ha tomado más de 40 o 50 años, pero las cosas buenas necesitan tiempo. Los estudios clínicos han permitido el avance del campo de oncología pediátrica y pues eso nos ha producido a nosotros mucha, mucha satisfacción trabajando en este campo. Y como comentarios finales, quiero decir que hay mucho terreno por cubrir para mejorar no solo la sobrevida, sino la calidad de vida de los pacientes pediátricos que tienen cáncer, hay mucho por aprender, mucho por implementar. Las batallas más grandes que tocan pelear son la incorporación y el acceso de estos medicamentos a los de terapias dirigidas a inmunoterapias, a los ambientes que tienen recursos limitados como el resto de Latinoamérica. Y estas son quizás las batallas más fuertes de pelear, las batallas científicas e intelectuales se pueden discutir en la mesa, las batallas financieras y políticas se deben discutir en la mesa, pero involucran otras piezas que se tienen que mover, entonces eso es lo que es más complicado. Entonces, eso es el final de mi presentación.